Un chico mirando Ahí va Mirando Bien, estamos conectados nuevamente a través de la señal de Cadena Televisión y en la señal también de ICN al aire con las gérmenas del periodismo Estamos en la plaza Aguamarca, el lugar donde se ha llegado un gran número de estudiantes de la dirección de trabajo, de la dirección de transporte y comunicación y también de la policía nacional en el área de lo que es tránsito y transporte Precisamente porque estamos en la semana de la educación vial y vemos precisamente la participación con los carteles que vemos acá una movilización que se ha realizado y con lo que indica precisamente no toque la bocina no exagere, pues transportista la bocina no es para jugar la bocina es para que usted le dé un uso adecuado Aquí está el decálogo escolar de la seguridad vial como podemos ver ya la dirección de trabajo está bastante responsable en este aspecto y si toma, no maneje ¿Cuántas veces se dice esta recomendación? ¿Y qué es lo que hacen algunos transportistas? todo lo contrario, ustedes son de transporte de trabajo hay a toda esta parte de acá son de trabajo tú no, dicen, no manejes cansado yo tengo siete vidas los animalitos también muchas veces terminan afectados precisamente a raíz de un conductor que lo hace apurado, lo hace de manera abrupta y terminan matando estos animalitos por favor, no me distraigas también celular con el celular lo que indican cada cartel tiene un significado bastante importante también respetar lo que es tu vida la vida del prójimo con el conductor y peatón en cuanto al tiempo del semáforo respetar sobre todo eso y aquí también el celular y la tolerancia cero al exceso de velocidad pero para darle ese toque especial en cuanto al trabajo que se viene realizando desde México viene Cantinflas también precisamente buenos días buenos días señorita fíjate, estamos apoyándonos acá en el tránsito que lindo que sea ojalá que nos respeten todos nosotros y acá estamos muy felices ahí está entonces Cantinflas también recomienda a todos, tanto transportistas como peatones a respetar las normas de tránsito sí, muchas gracias señorita también ha sido bastante y Dios le bendito a sus órdenes jefe a sus órdenes jefa Cantinflas también está acá pero es una forma también de sensibilizar y él dice no toque la bocina respétame a la gente porque nos estresa mucho cuando hay mucha bulla los transportistas creen que es el llamador para que suban a su vehículo buenos días efectivamente hacemos un uso abusivo de los claxons para todo queremos cruzar la vía sonamos el claxon queremos llamar a la gente sonamos el claxon y eso es un abuso completamente y estamos haciendo esta actividad de sensibilización a toda la población para que puedan utilizar menos los claxons respetar en general todas las normas de tránsito y evitar los accidentes de tránsito ¿es parte de las actividades en esta semana de la educación vial esta marcha de sensibilización? efectivamente es una parte de toda la programación que se ha realizado con la participación de todos los integrantes del Consejo Regional de Seguridad Vial la policía las direcciones regionales en distinto la fiscalía en fin todas las instituciones que en el día de hoy han participado integran el Consejo Regional de Seguridad Vial y la idea es pues sensibilizar y que la población en general respete las normas de tránsito bien recomendaciones de parte de la dirección de transporte y comunicación a todos los peatones a cruzar las calles a través de los cruceros peatonales a los conductores a respetar los semáforos las prohibiciones y evitar los accidentes constantemente muchas gracias de parte de la recomendación de la dirección regional de transporte y comunicación pero también mayor ahora esta semana ustedes estaban pilas toda la policía toda la semana y desde que estamos asumiendo el cargo ya tenemos previsto muchas actividades justamente en beneficio de la colectividad en general ¿en qué beneficia? en que se eviten justamente accidentes de tránsito esta marcha esta comparsa conlleva a que se presenten alegorías justamente por eso ha habido premiación y esos mensajes que se han transmitido es para que la población no solamente vea la movilización sino vea y pueda leer los mensajes y esperemos que eso cale hondo para que podamos reflexionar tomemos conciencia y actuemos prudentemente con mucha responsabilidad ¿quiénes se ponen de pie para también pedir a toda la gente que bueno hacen sus cosas su vivir diario pero también hacer un alto a que esto es mucha responsabilidad de parte de todos tanto peatón como transportista claro esto es una tarea de todos desde las autoridades comprometidas en lo que es el tránsito y transporte en la ciudad así como los mismos actores directos que son los conductores de los vehículos los peatones de los usuarios de las vías entonces ante ello a ello va el mensaje dirigido justamente para que se eviten hay un mensaje y claramente quiero que lo tomen y digan y se pongan a pensar y digan cuando hay un accidente de tránsito se pierden dos cosas se pierde una vida humana y se pierde una libertad por eso hay que tener en cuenta eso actuar prudentemente seamos responsables respetemos las señales de tránsito respetemos la autoridad policial respetémonos nosotros mismos y respetemos al prójimo solo así vamos a vivir de una manera ordenada hay que una recomendación que les brindo y quiero que siga se mantenga es que los conductores ¿no? uno respete su carril dos la luz para pasar para poder cruzar una calle es la luz verde no es la luz ámbar no es la luz roja es la luz verde tres utilice su cinturón de seguridad cuatro maneje con precaución no conduzca si ha bebido alcohol hay que ser responsables en ese aspecto hay muchos casos que se han visto últimamente de accidentes de tránsito y eso se ha generado justamente por imprudencia y queremos justamente que se eviten esas acciones para que todos podamos vivir tranquilos ordenados y seguros muchas gracias mayor Chan muchas gracias y bien aquí están lo que buscamos que se reflexione sobre todo a toda la ciudadanía en general ¿sabe qué? son 365 días del año y en esos días es importante su vida no solamente una semana lo cual se busca incentivar es los 365 días del año que usted busque cuidar su propia vida y cuidar la vida de los terceros que en este caso pueden hacerlo pueden hacerlo precisamente cuidando y respetando las señales de tránsito haciendo como respetando cuando cruza respetando cuando maneja no tomando cuidándose descansando sobre ello y respetando las señales de tránsito esto es lo que se viene a recomendar para todos los que el día de hoy están también tomando conciencia en esta semana de la educación vial informo para ustedes Sheila Mera desde la plaza Guaamarca volvemos con más información conéctese también a través de la señal de cadena televisión ICN Mundo TV al aire con las gemelas del periodismo y para anuncios y denuncias al 996-181826 volvemos con más información